¿Qué pasa con la audiencia de medidas cautelares? De personas que han adquirido su patrimonio de manera legal, de manera legítima y además en predios donde constituyen una fuente de producción, una matriz productiva tanto para el departamento como para el país en su conjunto. Doctor, ¿qué se espera de esta audiencia? ¿Qué es lo que jurídicamente podemos? Bueno, nosotros no hemos adherido formalmente a este proceso penal por delitos medioambientales. Nosotros vamos a solicitar al juez cautelar la aplicación de la detención preventiva contra estas 13 personas que han sido aprendidas el pasado 13 de diciembre.